de hoy 15 de octubre del año 2012 y como primer término le voy a pedir a la señorita Secretaria General que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valarizo Núñez, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay cuernos, señor alcalde. Muy bien, con el cuerno reglamentario damos por iniciar la sesión y lo que nos corresponde ahora es aprobar el acta de la sesión anterior. Aquellos que estén a favor, se van a expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto. Estación despacho, señor alcalde, la Secretaría General va a dar lectura de unos documentos presentados. La primera de ellas es una carta dirigida al alcalde de la Municipalidad de Miraflores por un desayuno nacional de oración de la Organización Nacional de Estados Unidos. Estimado doctor Muñoz, desde 17 años los pequeños grupos de oración venimos organizando en el Perú el desayuno nacional de oración, cuyo propósito es reunir a los líderes de nuestro país para todos juntos oremos y le pidamos a Dios que los ilumine en su vida y en las decisiones que toma para el bienestar de todas las personas. Este año nuestros oradores serán el doctor Jorge Antunes de Mayolo, reconocido médico peruano en Estados Unidos y el señor Eric Jujersen, gerente general de América Televisión, quienes compartirán con nosotros su testimonio personal basado en los principios cristianos bajo los cuales se ha regido durante su vida. La oración por el país estará a cargo del doctor Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores. Estamos invitando al presidente de la República y como en años anteriores esperamos contar con la participación del Cardenal Arzobispo y Primado del Perú, de los miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y presidentes regionales, alcaldes, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, empresarios y líderes de diversos ámbitos. El desayuno nacional de oración se llevará a cabo el día jueves 18 de octubre a las 7 y media a 9 de la mañana en las instalaciones del Swiss Hotel. Agradeceremos de antemano la atención que sirva a brindar a la presente y esperamos poder contar con el honor de su presencia en este evento. Atentamente, muy cordialmente, Jaime Crosby Ruslu, Javier Tola Santa Cruz. El otro documento es una carta presentada por la Universidad Continental de Ciencias y Tecnología, la misma que voy a dar a lectura. Universidad Continental de Ciencias y Tecnología, debidamente representada por su gerente general, Teresa Godoy Castilla, identificada con DNI 20.02.78.47. A usted, atentamente, decimos que al amparo del artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, los artículos 106, 107 y 189 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ampliatorias y modificatorias, venimos a solicitar el desistimiento del procedimiento de cambio específico de zonificación iniciado bajo la Carta Nº 27093-2012. Referió al inmueble de nuestra propiedad, ubicado en Girón, Junín, 355, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima. Por lo expuesto, solicitamos a su despacho disponer lo conveniente para que se nos tenga por desistidos en el procedimiento seguido mediante Carta Externa 27093-2012 sobre cambio específico de zonificación. Atentamente, Teresa Godoy Castilla, Gerente General. Es todo, señor Alcalde. Muy bien. Si no hay más en el tema de despacho, hay que tener en cuenta esta última carta, que es una carta que tiene incidencia sobre la sesión del día de hoy. Pasaremos, si no hay en despacho, a los informes. Sí, señor Valar, ¿es un informe? Sí, perdón. Un favor, señor... Buenos días con todos. Un favor, señor Alcalde. Lo que pasa es que yo presenté una carta antes de viajar porque estoy saliendo de viaje del 23 al 28 de octubre, pero no está en la agenda. No sé si es que se podría poner en la orden del día y de ahí simplemente envío la carta. No recordamos haber recibido la carta, pero ¿qué es lo que decía la carta que pedía licencia? Sí, efectivamente. ¿El 23 al 28? Al 28, sí, por temas de la universidad. Bueno, en todo caso, si los señores miembros del Consejo lo tienen a bien, lo consideraremos como que tenemos una carta con este pedido y preguntaría para poderlo poner a la orden del día. Aquellos que estén a favor, si no se expresaron señores de conformidad. Se pone a la orden del día este pedido del regidor Valar eso. Seguimos entonces en la estación de informes que había ofrecido el uso de la palabra. ¿Si había algún informe en mesa? Sí, señor. Buenos días a todos los presentes y a los vecinos de MiraTV. En la sesión anterior yo toqué el tema de la construcción del parque público en el centro comunal donde hay un centro de educación inicial. Todo esto vino a colación de una carta que le envié a la secretaria general solicitando que se me informe de las razones por las cuales la municipalidad había tomado en cuenta para construir un parque público en el patio del centro comunal. Como ya lo he dicho, donde existe un centro de educación inicial. La secretaria general me contestó que el señor alcalde, Jorge Muñoz, estaría gustoso en poder recibir en su despacho para explicarme sobre los alcances de este proyecto del parque. En esa sesión le indicó al gerente municipal que me atienda y que me dé una explicación, lo cual lo hizo mandándome una carta indicándome que yo le indique la disponibilidad de tiempo que tenga al fin de explicarle técnicamente la característica del sexto proyecto. Yo le contesté al día siguiente y le expresé mi total disposición de escuchar atentamente el informe técnico que se me iba a dar. Pero en la segunda parte de mi carta, estando a la importancia de este asunto que es un tema vecinal, le solicité que en esta sesión se llevará a cabo la explicación para que escuchen tanto los vecinos presentes, los que miran en Mira TV. ¿Y por qué lo digo eso? Porque en las elecciones vecinales se nombró, o sea, se eligió a tres directores, a tres presidentes vecinales que son los representantes de los vecinos de Santa Cruz, que son el 1A, que es la doctora Patricia Esteves Osores, el 1B, que es la que vive al frente del centro comunal, que es la representante de los vecinos de ese sector, la señora María Ofelia Ormeño Ugarte, y el 2C, que es el señor Bertín Díaz. He tenido una reunión con ellos y ellos no conocen de la modificación del proyecto y no sé si están de acuerdo. Por eso es importante que en esta sesión se hubiera explicado este tema. Yo sugiero al señor alcalde que, por favor, en la próxima sesión se toque este tema, o en todo caso, si no lo quiere hacer públicamente, que en la próxima revista salgan las modificaciones. Así como con bombos y platillos salieron la construcción de este parque, que no se había consultado a los vecinos, que se diga las modificaciones en esa revista que llega a todos los vecinos de la municipalidad. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Si hay alguien que tenga también el deseo de hacer uso de la palabra, en esta sección de informes no hay más palabras. Bien, me hace una precisión la señorita secretaria general que la licencia del regidor Valareso fue aprobada en la sesión anterior. En consecuencia, hay sustracción de la materia. El punto que se había puesto a la orden del día ya no va. Bien, pasamos entonces a la orden del día. Primer punto de la orden del día, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejos que contiene la opinión respecto a las peticiones de cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación superior posgrado, residencial de densidad media a comercio vecinal y de residencial de densidad media a educación básica para los inmuebles ubicados en las calles Junín 335, 375, José Eusebio del Llano Zapata, número 239, y TACNA 370, respectivamente, Distrito de Mireflores. Presentados por la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, la empresa British American Hospital y la Asociación Promotora Educativa San Carlos. Son improcedentes conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, al debate. Señor Molina. Gracias, alcalde. En las comisiones de seguridad jurídica y desarrollo urbano, mi voto fue de abstenerme en este tema. Lo que quiero hacer es un comentario que no se trata de aprobar o desaprobar los cambios de zonificación en forma aislada. Considero que el Pleno del Consejo lo que debe aprobar es un plan integral de ordenamiento de la ciudad de Miraflores al año 2021, consolidando y definiendo las zonas, o sea, definir zonas comerciales, zonas residenciales y combinación entre zonas comerciales y residenciales. Yo creo que eso es importante, que esta gestión, proyecta un plan integral hasta el año 2001 y se defina las zonificaciones y las zonas del futuro de Miraflores, no se trata de aprobar o desaprobar zonificaciones en formas aisladas. Eso es todo, alcalde. Bien, Regidora Bonilla. Señor alcalde, estuve en la reunión a pesar de que ninguna de las dos comisiones pertenezco, pero en todo momento he pensado en abstenerme. Primero porque el arquitecto Carlos Ramírez no me dio respuesta suficiente a las preguntas que le hice y yo creo que hay veces darles esta opción a algunos comercios, como en el caso del colegio, podrían darle facilidad a que ellos amplíen y tengan más estacionamientos, que son los que molestan a los vecinos, por ejemplo, de los colegios como el San Ignacio de Recalde, donde todos los días es un problema vehicular tremendo a la hora que recogen o entregan a los niños al colegio. Yo pienso que de repente podrían tener esa opción, como les digo, y podrían obligarse a que ellos amplíen y construyan estacionamientos o entradas para los padres de familia que dejan a los hijos y con eso le darían solución a los vecinos de Miraflores que tienen tanto problema de tránsito a esas horas. Por ello es que me voy a abstener en el voto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Regidora Olavide. Gracias, señor alcalde. Tengo conocimiento, he visto, me hicieron entrega de copia de una carta en la cual la Universidad Continental de Ciencias y Ingeniería SAC desistía de este pedido para tranquilidad de los vecinos. Esperemos incluirlo dentro de esta ordenanza. Ellos ya han desistido de este pedido. Gracias. ¿Qué significa, por favor, aclare, esperamos incluirlo? Bueno, que lo tomen en consideración, no incluirlo. Porque sé que el viernes me hicieron entrega de una copia de una carta en la cual la Universidad desistía de este pedido. Carta que se ha leído en la sección despacho, para el conocimiento de todos los regidores. Ajá. Correcto. Entonces, ¿la propuesta cuál sería? No, no hay propuesta, perdón. Estuve distraída y no escuché la lectura de esa carta. Gracias. Bien, en segunda intervención, señor Molina. Sí, la propuesta que le he escuchado yo, la propuesta es retirarla de la agenda, ya que hay una carta de asistimiento. Esa sería la propuesta y no votar para ese cambio de unificación de ese pedido. O sea, retirar la propuesta del pedido de la Universidad Continental para que no sea debatida en este pleno del Consejo. Es esto, señor Alcantel. Yo sugeriría entonces que en el artículo primero se acepte la petición de la Universidad sin perjuicio de dejar sentada la opinión de la Municipalidad de que esto no es procedente. ¿De acuerdo? Bueno, señor Alcantel. Y también para mantener el alineamiento de lo que se había votado en la Comisión y también para atender a la Universidad que se ha desistido. Entonces, en esa línea iría el primer punto. Muy bien, ¿algún otro tema? Señor Teniente Alcalde. Sí. Habiendo participado también en la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, yo creo que coincidimos todos votar a favor o en contra, es decir, aprobar esta solicitud o rechazarla. En nuestro caso creo que por unanimidad el espíritu ha sido dejar la zonificación como está y hacer ya una evaluación integral en un plan de desarrollo urbano que contemple todos los problemas del distrito. Por lo tanto, para los vecinos que nos están viendo, esto debe significar que la zonificación en estos casos particulares va a quedar tal y como está. Se rechaza esta solicitud de cambio y por lo tanto va a quedar tal y como lo tenemos en este momento. Señor Molina, sería tercera intervención. Bueno, ok, eso ya es un tema accesorio a lo principal. Bien, vamos a proceder a votar, pero antes de hacerlo tengo que hacer la precisión siguiente. La carta de la universidad mencionada es una carta del día 11 de octubre y llega a la municipalidad el día 11 de octubre, después de la fecha de notificación de la agenda. Por esa razón es que en la agenda tenemos el punto que involucra a la universidad. Por eso también es que la recomendación que yo estoy haciendo de aceptar el tema de la universidad por un tema de equidad es viable y deberíamos decir que sin perjuicio de la opinión que se ha posado en la comisión. Bueno, respecto al tema del plan integral, es un tema que ya se está trabajando, ustedes lo deben de conocer, tenemos un convenio firmado con la universidad católica y tenemos esa visión para poder tener un plan integral, no solamente año 2021, sino un plan integral que tenga una duración mayor, si es posible, y con el respeto de las zonas que son zonas residenciales, sobre todo en el distrito, y la consolidación de algunas zonas comerciales que ya se tienen. Esa es la gran visión que se está plasmando en esta relación que existe entre la Municipalidad de Miraflores y la Universidad Católica. Dicho esto, entonces procederíamos a votar con esa precisión del artículo primero relacionado con la Universidad Continental. A aquellos que estén a favor, si no se expresan en el señal de conformidad. Se ha aprobado por... ¿Con el voto del doctor Molina también? ¿Se abstiene usted? ¿La regidora? Dos abstenciones. Muy bien, muchas gracias. Abstenciones expresas del regidor Molina y la regidora Bonilla. ¿Perdón? Primero votó a favor. Precise usted su voto, señor Silvana. Es que estoy de acuerdo con lo expresado por el Teniente Alcalde, por la señora Bonilla, por el ingeniero Molina, en que, como usted bien ha dicho, debemos esperar un plan integral para todo el distrito. Por esa razón me voy a abstener. Gracias. Muy bien. Es lo mismo de lo que se ha venido diciendo, pero bueno, en todo caso, respetamos esa opinión valiosa. Siguiente punto, señorita Secretaria General. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la empresa Trabajando.com, Perú-SAC, con el objeto de desarrollar un servicio de portal de empleos dirigido a los vecinos del distrito y demás usuarios, a fin de contribuir en la búsqueda de trabajo de un modo rápido, moderno y efectivo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación del efigie del gran almirante Miguel Grau, seminario, cuya valorización asciende a 13.000 nuevos soles a favor de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, al debate. Si no hay debate, se procede a votar. Aquellos que estén a favor, exprésenlo levantando la mano. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de bienes consistentes en seres diversos, lo mismo que se detalla en el anexo que forma parte integrante del presente acuerdo, a favor de la Organización Social de Base de Segundo Nivel de los Comités del Vaso de Leche del Distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, también estamos en capacidad de votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha sido también aprobado por unanimidad. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Oruro, Bolivia, por el periodo comprendido entre el 21 y 23 de octubre del presente año, inclusive, a fin que participe en el denominado Taller de Estrategias de Gobierno para Alcaldes, organizado por el programa MUNET, hoy de gobierno del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, a cargo de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos. El debate. Quiero hacer una precisión antes de la votación, dado que no va a haber debate, que esta es una invitación de la OEA para participar, llevando las experiencias de Miraflores en esta organización que tienen ellos a nivel latinoamericano, que en este caso es la MUNET Bolivia, de darse todo como se espera, estos serían los días mencionados, y eso es lo que se está debatiendo ahora y votando. Vamos a proceder entonces, si no hay debate, a la votación. Aquellos que estén a favor, se van a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el Teniente Alcalde, Carlos Salarco Proaño, comprendido entre el 17 al 20 de octubre del 2012, inclusive por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, procedemos también a votar este punto. Aquellos que estén a favor, se van a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora María Pilar Borinilla Sánchez de Lozada, comprendido entre el 16 al 30 de octubre del 2012, inclusive por motivos personales. ¿Al debate? ¿Al debate? ¿Hay debate? No, pues levantan la mano ustedes. Los dos pensé que querían debatir entre sí. Bien, entonces vamos a proceder a votar si no hay debate. Aquellos que estén a favor, se van a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobada la licencia de la regidora Pilar Bonilla por unanimidad. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. Es todo. No hay más puntos entonces en la agenda. Lo que yo quiero añadir es la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los asuntos adoptados. Aquellos que estén a favor, se van a expresar la señal de conformidad. Muy bien. Queda aprobado con dispensa de aprobación del acta los asuntos tomados. Y de esa forma procedemos a levantar la sesión. Muchas gracias. Muy buen día.